El pueblo olvidado no sé por qué ¿Quién es ese güey? No sé, pero baila padrísimo. Aquí el único que la mueve soy yo. Cuente nalgadura. Cuente nalgadura. Música La, 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 la Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Es el diablo pero amigo negro José Tú no vas conmigo negro José Yo te digo por qué sé, amigo negro José. Yo te digo por qué sé, amigo negro José. ¿Parlas bien, eh? Sí, pero ya traigo pareja, gracias. Necesito hablar contigo, ven. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿A mover la torta al talón? ¿Necesito dinero? Sí, papá. Y tú de a dólares. ¡Órale! ¡Sí, mi rey! ¡Ándele, ándele! ¡Órale! Qué bien le haces, zorro. Tú también lo puedes hacer, hombre. Sí, de veras. Son de práctica.